Bueno, en esta salida en vivo me propongo hacer algo que hace tiempo que no lo hacía, que es mostrar algunas cartas de un tarot, tarot de arquetipos de Kim Kranz se llama, y empezar a hablar del significado de cada carta, decir lo primero que venga a la mente, lo primero que baje, lo primero que uno canalice, como una forma de transmitir un mensaje y a ver del otro lado quien resuena, resonar significa conectar, significa vibrar en ese mismo nivel de conciencia que trae una carta de tarot, una carta de tarot transmite un mensaje y yo resueno, yo conecto con ese mensaje o no conecto con ese mensaje, lo cual no tiene nada de malo o de negativo, entonces es una lectura de tarot atípica, la gente cree que la lectura de tarot es solo tirar de manera personalizada el tarot, pero esta es una forma de tirar el tarot, hablar de las cartas a ver con qué conectas, con qué resonas, qué cosa despierta en vos, qué cosa no despierta la carta, y en clave evolutiva, no en clave predicción, qué va a pasar en el futuro, lo que va a pasar en el futuro depende de cuánto y cómo vos vibres y seas consciente en el momento presente, cómo vos llevas tu magia, cómo moves tu energía en el momento presente, eso es lo que va a determinar el futuro, entonces el tarot, como dije antes que elijo esta baraja de King Kranz, es una baraja de arquetipos, muy recomendada para gente que tiene un poco de experiencia en el tarot, porque esta baraja permite volar, permite profundizar. La primera carta, la primera carta es la visión, ahora la vamos a acercar un poquito más, la visión. ¿Qué significa la visión? En el centro de la carta hay dos manos que se unen, hay una montaña, por arriba dos manos que se unen también, a los costados dos lechuzas que representan la sabiduría, y esta carta resuena para mí con la siguiente información, hay que tener una visión personal de hacia dónde uno va a estar en la vida. Hay mucha gente que está buscando lecturas de cartas y justamente no sabe a dónde va, no sabe a dónde está parada, no sabe a dónde va, no está haciendo un trabajo de enraizamiento, de qué es entender quién soy, hacia dónde voy, no hay visión de nada, simplemente la persona vive sin pensar mucho, sin reflexionar mucho, sin profundizar, sin introspección, simplemente vive, es un tipo de persona poco consciente, la que no tiene una visión. La persona con visión hace introspección, se conoce, entiende a dónde va, yo visualizo en mi mente tal cosa para mi vida, mi vida tiene tal sentido, y si no le encontramos el sentido a la vida, es parte también de un proceso de crecimiento, porque todos en algún punto vamos a perder el sentido, nos vamos a sentir ahogados, nos vamos a sentir que las cosas no entiendo por qué ocurren, y después uno vuelve a reconectar. La siguiente carta, voy sacando a medida que van saliendo, voy haciendo algunos comentarios, Apocalipsis es esta carta, Apocalipsis, en el centro de la carta del Apocalipsis hay un ojo, se ven llamas, son figuras como muy complejas, no son figuras lineales que claramente se entienda qué significa, Apocalipsis es el fin de algo, el caos, el fin de algo, algo termina definitivamente en tu vida, se cierra una puerta, se cierra un ciclo, entonces es una catástrofe, Rodrigo, porque esta carta es como la carta de la muerte, sí es cierto, es como la carta de tarot de la muerte, representa el fin de un ciclo, un ciclo que ya no tiene utilidad en tu vida, entonces es mejor que se cierre esa puerta. El Apocalipsis es el fin de un ciclo y el comienzo, es la esperanza, la renovación, lo mismo que la carta de la muerte en cualquier tarot convencional, la carta de la muerte la gente dice es la muerte, Rodrigo, es una mala carta, no, es el fin de algo, y todo en la vida se mueve en forma de ciclos, de tiempos, en los cuales vamos evolucionando, vamos aprendiendo, y cuando ese ciclo ya está caduco, uno necesita otra cosa, necesita pasar a otra instancia, subir otro escalón, evolucionar, andar. Siguiente carta, las voy sacando una por una al azar, la carta que salga, no hay ningún tipo de preparación, el puente, en esta, a ver, ahí se ve bien, ahí tienen dos manos y las dos manos conectan a través de lo que podría ser un arco iris, por debajo hay un mar o hay agua, las aguas en las cartas representan el mundo de las emociones en general, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es la relación? ¿Con quién trazamos un contrato de almas, un contrato de amor? ¿Con quién establecemos una relación? ¿Con quién establecemos ese puente? ¿Cómo es la comunicación? Porque el puente entre dos personas es la comunicación. ¿Cómo está la calidad de la comunicación en la relación? Porque mucha gente dice, escúcheme, Rodrigo, nos amamos en una relación maravillosa, pero quizás ni siquiera saben dialogar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la gente no presta atención al diálogo? Las personas prestan mucha atención a lo que sienten. No, siento amor, siento algo fabuloso, siento la energía. ¿Y por qué no presta atención al diálogo? Porque el diálogo es el puente entre dos personas. Las relaciones de amor suelen tener problemas, en su mayoría, por problemas en la comunicación, en la sinceridad, en el diálogo, y no por la magia negra. Pero la gente lo cree al revés, dicen, es la magia negra. Y en los casos de que la gente dice eso, siempre hay problemas con el diálogo, porque ninguno de los dos se ha sabido comunicar de una manera adecuada, inteligente, para prever lo que les iba a pasar. ¿Y qué les iba a pasar? Una separación, una gran crisis. Entonces hay que intentar resonar, si vos conectás y decís, bueno, sí, la verdad que un punto débil, un punto de carencia en mi relación actual, en mi relación del pasado, o en la del futuro, porque si yo no sé dialogar, si no sé transmitir lo que siento, y eso le pasa mucho a los hombres. Los hombres parece que hemos llegado, a través de la educación y la programación machista, a tener muchos problemas para hablar de las emociones, para hablar de lo que sentimos. De buenas a primeras, al parecer, nos cuesta conectar con eso. En cambio, las mujeres tienen mayor inteligencia emocional. Y se tienen que volver más o menos intérpretes de lo que pensamos o de lo que sentimos los hombres, porque los hombres no sabemos transmitirlo. En general, yo he hecho todo mi aprendizaje para poder hacerlo y transmitírselo, en todo caso, a mi pareja, pero me ha costado. Me ha costado. En cambio, ahora yo tengo 50 años. Hay hombres que vienen, gente joven, que es de esta generación, de este tiempo, que ya no tienen esos mismos, digamos, programaciones negativas, ese machismo extremo con el que fuimos educados los hombres. Por ejemplo, como yo, que vengo, o sea, he nacido en el año 71, tengo 50 años, voy a cumplir 51. Vengo de otro mundo, ¿no? Hay chicos jóvenes que saben transmitir emoción, están muy conectados con la energía femenina, reconocen la energía femenina dentro de sí, lo cual a mí me parece grandioso, porque a mí de buenas a primeras no lo pude entender, no lo pude conectar como otros hombres de mi tiempo, de mi generación, ¿no? Entonces es algo positivo de la generación actual. Siguiente carta, el yamán, ¿no? A ver si se ve bien, ¿no? Ahí tienen una serpiente, tienen piedras preciosas. La mano abierta pidiendo ayuda. A ver, vamos a poner y vamos a hacer algunos comentarios. La mano abierta pidiendo ayuda es la necesidad que tenemos de encontrar un guía, de que alguien nos facilite el proceso de crecimiento, de maduración, pedimos ayuda, estamos a veces atrapados en situaciones que no permiten la evolución, el crecimiento. La serpiente representa la sabiduría, siempre fue así, ¿no? Lo que pasa es que la tradición cristiana y judío-cristiana le ha metido a la serpiente la cuestión de la maldad, de la oscuridad, de lo diabólico, en el sentido de mal, pecado, daño. Y para las otras tradiciones esotéricas, mistéricas, religiosas, la serpiente fue la sabiduría y sigue siendo la sabiduría para mucha gente, como para mí. Entonces, la mano extendida abierta significa necesito ayuda, no necesito que me faciliten el proceso. Y cuando estamos en esta posición vibratoria en la vida, lo que esperamos que sea alguien y no nos damos cuenta que el shaman está dentro nuestro, el sanador está dentro nuestro, el vidente está dentro nuestro. Por supuesto que habemos personas que seguimos este camino y ayudamos y facilitamos los procesos, pero usted es el maestro de usted mismo, usted es la yamana o el shaman de usted mismo. Entonces, cuando pedimos ayuda, en realidad, más que ir hacia afuera, hay que ir hacia adentro de uno mismo. A veces para ir hacia adentro de uno mismo se necesita la ayuda de una persona que facilite procesos, que trabaje con herramientas rituales, magia, acompañamiento, escucha, conocimiento, sabiduría. Y a eso nos dedicamos lo que hacemos este trabajo. Pero el shaman está dentro de usted, el mago está dentro de usted, el sanador está dentro de usted. Vení por acá. Bueno, se enojó el perrito. Vení. Bueno, traje unos días a un perrito y bueno, acá cuidarlo de mi prima y bueno, se porta mal de vez en cuando. Entonces, en un momento como estamos del mundo, uno no puede delegar la sanación personal, la limpieza de la mente, la limpieza energética solo a los demás. Sino que tiene que empezar a hacerse cargo de que uno es el creador de una buena salud mental, de una buena salud del cuerpo físico, de una buena salud energética y de la energía del hogar. Y de que haya abundancia o no en tu vida. De que se abran puertas que te conduzcan a la prosperidad. Y también sos responsable de cerrar puertas que te drenan tu energía, que te sacan la buena onda, la buena vibra. Entonces, uno es el shaman, ¿no? Y uno toma decisiones sobre la vida de uno. Utilizo mi energía para volver todo el tiempo al pasado, ¿no? Entonces, no estás alineado con el shaman interno, con el maestro interno, con la energía interna. Como le quieras decir, estamos más dormidos, somos poco conscientes. Somos poco conscientes. Vamos a poner esta carta. La madre. Yo creo que hay como... Hay una soga o un nido alrededor de una perla que está en el centro. En este caso, la madre es la protección, es la receptividad, es el sagrado femenino. Son las energías femeninas que habitan dentro de nosotros, ¿no? Hombres o mujeres, cualquiera sea tu sexualidad. Los hombres tenemos un sagrado femenino. Los sagrados femeninos son las energías que están conectadas a la receptividad, a la intuición, a la sabiduría, al entendimiento de los ciclos, a la protección, a la creación de vida. Los hombres también tenemos esta energía. Hay hombres que van por la vida enojados con las mujeres, rechazando toda energía femenina, ni siquiera conectando con el sagrado femenino. Y cuando establecen relaciones, son relaciones donde estos hombres violentan a las mujeres, no le transmiten lo que sienten. Porque transmitir el mundo emocional, lo que pasa por tu corazón, es una característica muy conectada a las energías femeninas. Y en esto los hombres machistas tienen problemas. No saben transmitir lo que sienten. Por supuesto, esto es un comentario general. No puedo decir que esto que estoy diciendo se aplica en todos los casos, en todas las personas que habitan en este plano, en este mundo. Es un comentario. El que resuena, resuena. El que no resuena, no resuena. Y está todo bien. ¿A quién protegemos? ¿Quién es nuestra persona a la cual protegemos? ¿Nos protegemos a nosotros mismos? Esto representa esta carta. Muchas veces las personas buscan sanación y dicen, ¿y cómo voy a encontrar la sanación si me han hecho mucho daño? Bueno, hay que empezar por protegerse a uno mismo, por abrazarse a uno mismo, por darse amor a uno mismo. Sí, sé que suena un poco autoayuda, ¿no? Autoayuda como hay muchas en las redes sociales, ¿no? Pero lo digo convencido. Para sanar cualquier herida emocional hay que darse amor. Cualquier técnica que vos trabajes o herramienta en donde vos te des amor a vos mismo va a dar resultado tarde o temprano vas a sanar. No, estás condenado al éxito en todo caso. Se va a dar sí o sí la sanación. No es fácil, algunos dicen, sí, claro. Vení, vení. Algunos dicen, no es fácil, Rodrigo. Claro, si uno ha estado... A ver, vamos a levantarlo. Vamos a ponerlo acá. Si uno ha estado años de su vida sin amarse, es lógico que sea algo complicado, es lógico que sea algo difícil. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, recién vino y se va a quedar por cuatro días. Esperemos que sea una convivencia pacífica esto. Se llama Bunka. El destructor. Todos alguna vez en la vida conectamos con... Ahí se ven los ojos de un lobo, ¿no? El lobo representa, no sé si lo llegan a ver, el lobo representa la sanación. Pero en este caso son los ojos de la persona que nos está acechando, que viene a provocar destrucción. Las cosas no son tan obvias en el sentido de que alguien llega a nuestra vida y nos va a provocar catástrofe, destrucción. El destructor o la destructora es una persona que quizás se acerca con las mejores intenciones para establecer algún tipo de relación amorosa. Y resulta que la relación luego se transforma en otra cosa y esa relación termina en lo tóxico, en el aspecto oscuro de uno mismo, en la destrucción de la propia autoestima, en la destrucción de la dignidad personal. Porque me sometí a todo lo que pretendía esa persona respecto de mí y todos eran caprichos, todo era ego, todo era narcisismo de esa persona. Entonces fue la persona que al final me destruyó. Pero me destruyó para volver a reconstruirme. Cierra un ciclo, vuelve a abrir otro ciclo. Y el lobo no es solamente el destructor, sino que el lobo representa el arquetipo o el animal de poder de la sanación. El lobo está dentro nuestro, es un nivel de conciencia. Es un nivel de conciencia, es un nivel de vibración. El lobo es el sanador. Se utiliza en muchas visualizaciones o trabajos yamánicos el lobo. El lobo es el que porta la energía de la sanación. El lobo es un nivel de conciencia. El lobo está dentro tuyo también. Y te podés conectar si es que vos conectás con el lobo respecto de que es un animal de poder y vos tenés ese animal de poder como guía. El self. Bunka, vení. El self. Ahí tenemos una figura, una perla. Yo diría que la perla está a la altura del chakra del corazón y de la cual se emiten rayos. Rayos que pueden parecer blancos, pero también hay un multicolor en el fondo, alrededor de la figura. A ver si se ve bien ahí. El self significa yo mismo. Yo, ¿no? Pero la parte más elevada, la parte más iluminada de uno mismo. No el ego. El ego no es el self. El self es nuestra esencia. La parte luminosa. La luz que en realidad somos. Si nosotros estamos bien, la construcción de nuestra realidad va a vibrar en ese nivel de conciencia. Por eso, el eje, el centro de todo es uno mismo. Todo el trabajo de crecimiento interior no es que solo lo hacemos para tener una buena condición de vida y tener dinero y salud y esto y lo otro. Sino que es un trabajo en el yo mismo, ¿no? En el yo mismo más elevado. Es un trabajo espiritual el que venimos a hacer a este plano. Donde nosotros somos la base de todo lo que ocurre alrededor. Si yo estoy mal, no estoy en mi misión en la vida. Mi vida no tiene sentido. Hago descalabro, tal descalabro en mi vida. Toda la realidad que voy a crear desde mi oscuridad va a estar en ese nivel vibratorio. Por eso, siempre el centro de cualquier proceso mágico de sanación, de limpieza, es estar bien con uno mismo. Cualquier ritual, cualquier trabajo mágico. Bueno, te identificaste con el lobo. Bueno, si vos sentiste intuitivamente una resonancia con el lobo, podés empezar a averiguar cosas respecto al lobo como animal de poder. Cuál es el mensaje que transmite, ¿no? Es un mensaje de sanación. La gente cree que el lobo es un animal solitario y el lobo se mueve siempre en manada. El lobo es muy gregario, es muy comunitario. Entonces, por eso, el lobo está demonizado como la serpiente. La serpiente representa la maldad para el mundo judío cristiano, ¿no? Y el lobo representa también lo oscuro, la maldad. No, esa es la visión del medio evo, cuando la gente andaba por Europa y los lobos estaban fuera de control y cazaban y mataban. Y al lobo lo llevamos al exterminio prácticamente los seres humanos hoy, ¿no? Pero el lobo representa el nivel de conciencia de la sanación. Bueno, una carta por la que, o un estado vibratorio, un estado de conciencia por el que todos pasamos, ¿no? Del over. Vemos, ahí tenemos también una perla en el cuello. Yo no sabría si decir si es un cisne esto. El enamorado o la enamorada, ¿no? Todos estamos en algún punto en ese nivel de conciencia. Y qué persona estás atrayendo a tu vida y qué tipo de relación vos sostenés con el enamorado o la enamorada. Porque a veces no nos hacemos cargo de la persona que atraemos, ¿no? Estoy atrayendo determinada persona y resulta que esa persona no es lo que yo quería, Rodrigo. No es lo que yo pretendía. Al final me engañó. Pero resulta que vos atrajiste a esa persona vibratoriamente. Vos viste las banderas rojas y te pasaron todas por alto. ¿Y por qué pasaron las banderas rojas por alto? Porque falta trabajo en la conciencia. Entonces, mientras estemos dormidos y no seamos muy conscientes, vamos a elegir parejas o enamorados o enamoradas en ese nivel vibratorio. Y van a ver que las redes sociales están plagadas de gente diciendo, Mi ex es psicópata, mi ex narcisista, mi ex me manipulaba, me controlaba, mi ex me hacía sentir una mierda, me hacía sentir poca cosa. Sí, puede ser todo cierto, pero nosotros somos los que hemos atraído a esa pareja. Y hemos visto las banderas rojas y no prestamos atención. Y quizás nos empezamos a enterar de la ley de atracción y decimos, ¿Cómo puede ser que yo vibraba en el amor y atraje a esta persona que primero se presentó de una manera en mi vida? No sé, como un príncipe azul o una princesa rosa y al final fue la persona más tóxica en la faz de la tierra. Porque quizás vos vibrabas en el amor, pero era un amor poco consciente. Porque un amor consciente implica que alguien se acerca a tu vida, a vos te gusta, te atrae, empezás algo, pero vos conscientemente ves cómo es la persona. No te dejas llevar solo por emociones que te dicen que es tu príncipe azul. Porque así puede terminar en el infierno, en el infierno mental, energético. Sino que uno ama cuando va creciendo interiormente de una manera más consciente. El cazador. El cazador, ahí tenemos un caballo negro que se dirige hacia una luz, hacia un foco de luz que está a lo lejos. Fondo negro también, ¿no? Puede tener muchas interpretaciones. El cazador es el que busca. No es el que busca para agredir, ¿no? Porque a veces la palabra en occidente, el guerrero, está asociada a la guerra, a lastimar. Y los que hacemos este trabajo, cuando decimos guerrero, nos referimos a guerrero espiritual, a trabajo interior, a... ¿Con quién estás en guerra? No, no estoy en guerra con esta persona porque la quiero lastimar. Sino que estoy intentando superarme, estoy intentando sanarme, estoy intentando ascender. Eso es guerrero espiritual. Esto es lo mismo. Cazador no es que vos vas a destruir, a matar, sino que vos vas a deambular por un determinado camino para encontrar una manifestación, un objetivo, un camino, una persona. Esta carta está muy conectada a la carta de la visión, que fue la primera de la cual empecé a hablar. A ver, vamos a ver otra. Estoy pasando algunas cartas. El mentor. Esta me gusta mucho. Esta siempre me gustó. Arriba hay una lechuza, le digo yo. Una lechuza. Y la gente, una vez hablé con una chica mexicana y dijo, las lechuzas son mala suerte, Rodrigo. No, no, la lechuza representa la sabiduría. También es un animal totémico, es un animal de poder. Pero nos han metido a veces tantas cosas en la cabeza que demonizamos a los animales. Decimos, la serpiente es lo diabólico, lo oscuro, Rodrigo. El lobo es la maldad personificada. Y la lechuza es mala suerte. Y como decía una persona que se dedicaba a este trabajo, la tortuga es mala suerte porque va lento. Y la tortuga representa la sabiduría. Porque las personas cuando quieren ir rápido no actúan con sabiduría porque actúan de manera impulsiva sin reflexionar. Pero tenemos la cuestión de estigmatizar y demonizar a los animales. Entonces decimos, la serpiente es mala porque pica. Y la serpiente se defiende. Pica vino así a este mundo. El mentor significa la persona que te ayuda. Antes hablé del yamán. El yamán o el sanador o el maestro está dentro tuyo. El sanador o el maestro no soy yo. Yo soy para mí mismo eso. Pero vos sos el sanador de vos mismo. Vos sos el yamán de vos mismo. A veces necesitamos un mentor. Un mentor que significa un guía. Alguien que facilite el proceso. Puede ser un amigo, un padre, un brujo, un terapeuta, una maestra de Reiki, una tía, un tío. Alguien que te ayude a encontrar el camino, que te ayude a canalizar tu energía de una manera sabia, inteligente. En general, el mentor representa a una persona más grande. No solo en edad biológica, sino en conocimiento. En redes sociales está lleno de mentores. Tienen brujos, tarotistas. La gran mayoría vibrando en un nivel infantil. Entonces son mentores que vos seguís los consejos y vas a dar vuelta en círculo. Y te vas a perder. Porque hay guías oscuros, guías luminosos. El guía oscuro, que quizá todavía no se terminó de desarrollar, va a dar consejos para que vos te pierdas. Porque hay guías que dan consejos para que, en definitiva, en vez de encontrar el camino, la persona se pierda. Cuando la persona se pierde, todo tiene una utilidad en este universo. Se pierde para volverse a encontrar. O sea, hasta dar con la persona... Vení. Vení. Se asustó. Vení. Vení. En este universo todo es perfecto, como estaba diciendo. Me parece que voy a tener que ir a buscar a este perro. A ver. Vení para acá. Vení. A ver, vení. Vení acá. Bueno. Claro, no está la mamá, entonces el perrito es la primera vez que está sin la mamá, entonces se pone nerviosa. Cualquier ruido altera a la perrita. Hay guías que al final te hacen perder. Pero como todo en el universo, tiene un porqué, tiene un paraqué. Bueno, bueno, corazón. Bueno. Perderse significa... Bueno, bueno, vení para acá. Bueno, bueno, bueno. Perderse al menos sirve para encontrarse. Sirve para eso. Por eso a veces la gente dice... Y di con un brujo con un tarotista que me hizo, no sé, hacer un montón de tonterías. Rodrigo, me fue mal. Siento que me estafó. Bueno, llegué a un punto de máxima oscuridad. Bueno, pero llegar a ese punto de máxima oscuridad, lo que implica es que a veces eso te ayuda a despertar. Y decir, bueno, basta. Basta de todo esto. Esto no lo quiero para mi vida. No lo quiero para mí. Lo suelto de una buena vez por todas. Entonces, a veces hay que llegar a la oscuridad máxima a través de un guía oscuro que ni siquiera se puede ayudar a sí mismo. Te ayuda a enterrarte más. Te ayuda a enterrarte más para poder despertar. Porque a veces despertamos cuando nos damos un golpe fuerte en la vida o cuando llegamos al fondo. A ver. La foresta. Esta también me gusta. Y yo le doy la siguiente interpretación. En la foresta vemos un bosque, lo que para mí es una carpa acampando en el medio del bosque. Y un cielo todo iluminado en distintos colores, como si fuera multicolor. La foresta es el mundo. La foresta es todo lo que está afuera. Yo salgo al mundo y el mundo es un lugar como es este bosque. Es oscuro, es difícil, es frondoso. No sé qué va a pasar, Rodrigo. Entonces, ¿qué hago? Como no sé qué va a pasar y tengo miedo. Me quedo en la zona de confort, que es el problema de mucha gente. Me quedo en la zona de confort porque no quiero entrar en el bosque, en la foresta, buscar cambio, renovarme. No, 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 me quedo en una zona de comodidad porque el bosque está oscuro, porque es de noche, porque tengo miedo. Y ¿dónde están los miedos? Los miedos no están afuera, están adentro de uno. Porque lo único que impide el cambio, la transformación, son los miedos internos, la energía de nuestros miedos internos. El juez. Esta es una carta que me... Yo le doy una connotación positiva porque ayuda a despertar a la gente y a ver dónde está el problema. El juez. ¿Saben lo que es el juez? Para mí, ¿eh? Ese juez implacable que tenemos dentro nuestro. Que nos juzga todo el tiempo. Mañana y tarde y noche nos estamos juzgando. Nos estamos imponiendo un castigo. Porque mi vida no es exitosa, porque mi vida no es lo que yo quiero, porque me equivoqué en el pasado, porque me dejaron de amar, porque estoy solo, porque estoy sola, como sea. El juez interno es una voz que te juzga y te castiga y te dice que vos sos culpable y te dice que no valés y te dice que no mereces. Hay que quitarle poder a ese juez interno negativo. Porque no es la voz del amor con la que estamos conectando, la voz del universo, la voz de la divinidad o la voz del sanador interno, de la sanadora interna, de la yamana o de los animales de poder que están dentro nuestro. Sino que es la voz de ese juez que dice no, vos no servís. Ese juez que replica las palabras negativas que gente quizá amada nos ha dicho en la vida. Tu papá te dijo que vos no servías para nada y ese juez interno dentro tuyo se alimentó de esa energía de tu padre. Y hoy te dice cada vez que te equivocas que vos sos un bueno para nada, que no servís, que nunca te va a ir bien, bla, bla, bla. Entonces es el ego, ese juez, ese juez interno y hay que desactivarlo. Ahora, es muy importante, si usted resonó con esto, todo lo que tenga que ver con las herramientas para aprender a meditar. Porque ahí uno se vuelve más consciente y observa cómo aparece esa voz sutilmente. De pronto vos te equivocaste en algo, lo que sea, o lo que sea que haya pasado, que vos sentís que hiciste algo mal. Aparece la voz esa muy sutil y vos la ves, la voz que te dice que otra vez hiciste todo mal, que no mereces y despierta emociones desagradables. Tristeza y por no observar esto, estas voces internas, esta voz de este juez interno, después terminamos en estados de bloqueo que duran años, terribles depresiones. Que afectan el cuerpo físico, que afectan las hormonas, que afectan la energía personal, porque cuando nos atrapa ese juez interno y nosotros caemos y nos desempoderamos y perdemos todo el poder. Al final lo que termina pasando es que caemos en un aplastamiento total y como no lo entendemos, lo de siempre. Mi trabajo es la de todos los días. Seguro que es brujería, Rodrigo. Seguro que es brujería. No, no puede ser esto que dice usted. Sí, eso yo lo noto, pero para mí que es la brujería. Bueno, es la brujería. Por eso el mundo subterráneo, no sé si se llega a ver. A ver, saco el dedo para que se vea. Es una carta de un dibujo muy intrincado. Parecen ojos, plantas, estructuras tubulares, enredadas y mecanismos, ¿no? ¿Y dónde está el mundo subterráneo, Rodrigo? Es tu inconsciente, ese gran desconocido, ¿no? Todo lo que está dentro tuyo y que vos en este momento no sos consciente, está en lo profundo. Y brota en el mundo de los sueños. Entonces, tengo sueños espantosos, Rodrigo. Y esos sueños espantosos pueden venir de tu inconsciente, de cuestiones no resueltas. Todo el caos interno tuyo es el que construye realidad. Vos decís, pero no puede ser que toda mi vida esté bloqueada, que las cosas no funcionen. Si yo soy una buena persona, sí. No dudo de que seas una buena persona. Pero cuando uno es poco consciente, está vibrando bajo el caos interno que uno tiene, ¿eh? El mundo ese subterráneo que vos ni siquiera podés ver porque está bloqueado y porque tus heridas las bloqueas porque no podés hablar de tus heridas emocionales. Crees que como pasaron hace mucho tiempo, ya no existen más. Entonces, la cuestión es que eso desde tu inconsciente drena. Afecta las energías, afecta el cuerpo físico, afecta las emociones, los sentimientos, las relaciones con los demás. Y siempre me va mal y no atraigo cosas positivas. Es que quizá es tu inconsciente que no has trabajado nunca en la vida. No has visto esa oscuridad, esa sombra nunca con claridad. Ahora, simplemente digo esto para pensarlo, ¿eh? Otra carta que me gusta mucho. Este es un mazo que hace tres meses que no lo... Bueno, creo que mes y medio que no lo agarro. El beso de Kiss. Ahí vemos... Una mano toma la otra. Una media luna. Perdón, una luna... Ay, se me fue de la cabeza. ¿Qué tipo de luna es esta? Bueno, si alguien me lo dice, se me fue de la cabeza la palabra. ¿Saben lo que es el beso para mí? El pacto. El beso es el contrato, el pacto. ¿Con quién vos tenés un pacto? ¿A quién besás? ¿A quién besás es a quién elegís? Besar significa conectar. A veces las personas dicen, tal persona que es mi ex o esta persona que me gusta, Rodrigo, no hace las cosas bien, es el que tiene los problemas. Y quizás a veces los problemas los tenemos nosotros. Porque no estamos vibrando bien, porque no vibramos alto, porque hay muchas carencias, porque hay mucho caos desde el inconsciente. Entonces, solo establecemos un contrato de relación, un contrato de alma tóxico. Tóxico. Entonces, yo quiero conectar, no quiero conectar con ese nivel vibratorio, el beso. Después yo leo todas las preguntas y las voy a contestar. Ahora, quiero conectar con una persona, pero estamos vibrando bien. Porque hoy se lo escuché a tres personas hoy. Mi ex no vuelve porque es orgulloso. Ok. ¿Y no será que vos sos orgullosa y no aceptás un no? Porque también así como le aplicamos a un ex esa idea de que puede ser orgulloso y solo por orgullo no vuelve, quizás el problema es que el orgullo lo tengo yo, que no acepto que alguien no vuelva. Quizás los dos son orgullosos. Por ejemplo, no sé, que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Ah, esta me gusta mucho. El peregrino. El peregrino. A ver si se ve. Es una carta también con colores, con muchos colores, difícil de identificar, por debajo hay una montaña, por arriba de la montaña hay un ojo, todo lo que tenga que ver, hay dos manos cruzadas en forma de unidad, todo lo que tenga que ver con montaña, la montaña representa lo alto, lo elevado, la divinidad, la búsqueda de la espiritualidad, el camino hacia la espiritualidad. Entonces, el peregrino, ¿quién es el peregrino? Uno mismo, uno es el que está peregrinando por esta vida en busca de hacer una determinada experiencia y un aprendizaje, por lo menos para mí, por lo menos en mi manera de ver. Uno está en la misión que tiene que estar o uno está en su misión, su misión de sumiso. Uno acepta que las cosas pasen, no tiene fuerza, no tiene dignidad, está aplastado, está pinchado, o uno está empoderado en el camino que tiene que estar porque yo soy un peregrino, voy a estar en este mundo con la gracia de Dios, 70, 80, 90 años con la gracia de la divinidad. Pero, ¿estoy en el camino que tengo que estar? ¿Estoy en un peregrinaje en donde me quiero encontrar a mí mismo o simplemente vivo? No me preocupa lo que voy a comer, que voy a dormir, que voy a coger, no me preocupa más nada, los chismes de la televisión, la ropa y las estupideces. Vení, otra vez se enojó, vení, vení. Bueno, perdón por el ruido, ¿no? Entonces el peregrino es uno mismo en el camino este de la vida, en este plano, en esta existencia. Entonces estamos, como dijo Claudio María Domínguez el otro día, que es un argentino muy buena persona, que es coach y ayuda mucho a ver estas cosas, ¿no? De autoconocerse. Estamos en la misión de cada uno realmente, la vida tiene sentido, la vida nuestra tiene amor, sabemos dónde vamos, estamos en la pavada, en la tontería, que no está mal, ¿eh? Todo algún día estuvimos en la pavada o estamos o quizás estaremos, ¿no? Porque es parte, la frivolidad es parte, la no conciencia al estar dormido, ¿no? Es parte también de la experiencia, ¿no? Humana, ¿no? No tiene nada de malo, yo he estado en la tontería, en la vida también, ¿no? Lo que pasa es que tengo 50 años, ya no estoy en la estupidez, en la frivolidad. Bueno, como antes anticipé, la montaña, ¿no? La montaña y ahí ven en la montaña, ¿no? Una figura humana que entra hacia una puerta, una puerta luminosa. A ver, voy a acercar bien la carta para que se vea, a ver. Y saben que, ¿quién es esa persona que está en la carta? Es usted, usted, el peregrino. La persona que está buscando la divinidad, estar buscando la puerta hacia lo divino, el sentido de la vida, quemar karma, aprender, evolucionar. Porque después de esta vida, de esta existencia, viene otra existencia, otro plano, otra experiencia para hacer del... A la cual vamos a llegar con el karma. Karma no es castigo, no es negativo. Karma es las cosas pendientes también que debemos resolver, que debemos aprender. También vamos a llegar con nuestro karma luminoso, ¿no? Con nuestro aprendizaje que ya hicimos en este plano. Por eso, hay que ver si uno está en la misión en este momento. O está en la vida durmiendo. Está sumiso, no en la misión, sino en sumisión. Sumiso, sin fuerza, aceptando todo. Bueno, lo único que es importante es que, bueno, salí del trabajo y ahora voy a ver la televisión y me tomo tres latas de cerveza. Y después tenemos sexo, vamos a coger 20 minutos, me voy a dormir y mañana lo mismo y pasado lo mismo y así. Y nunca pienso nada, no soy capaz de mirar el cielo y las estrellas. No soy capaz de hacerlo. Esta es una carta muy interesante. El desierto. El desierto. El desierto representa los estados de conciencia, las situaciones donde nos sentimos abandonados. Por eso hay una mano que emerge de la arena y un sol sería un cielo muy rojo, muy caliente, muy cálido. Uno se siente solo, uno se siente abandonado en el desierto. Y el desierto lo atraemos nosotros mismos por vibración, por karma, porque es la situación en la cual vamos a aprender. Porque no todas las cosas las vamos a aprender de una manera amable, bonita y empática. Hay cosas que vamos a aprender en el desierto como qué, como el perdón. El perdón se aprende cuando alguien cercano a tu corazón te hiere profundamente, te desilusiona, te traiciona. Eso te lleva al desierto, a la desesperación absoluta. Uno se siente abandonado por Dios, por el universo y siente que la vida es una mierda y que uno está solo. Y que se te seca la vida y estás en el desierto. Muchas personas no aguantan el desierto y se van de este plano, hacen locuras, se van, toman la decisión de irse de este plano. Y uno no se va a poder evadir nada. En la próxima existencia uno vuelve a recrear la misma situación a ver si tenés el nivel de conciencia necesario para sanar. La cuestión es que en el desierto aprendemos a perdonar, aprendemos a reconectarnos, a encontrarnos, a hallar la misión, a encaminarnos. Pero tenemos que atravesar a veces por dolores extremos. Por eso, esta es una carta muy poderosa por la cual en general las personas que ven canales como el mío han atravesado o están atravesando en este momento. Bueno, esta es una carta interesante, no tanatos. Hay una tela de araña en el centro, lo que parecerían formas extrañas, oscuras, manos. Y hay una araña, aunque no se vea muy bien en el centro. Es una carta un tanto tétrica, oscura, dark. Tela de araña es, a veces caemos en la trampa, a veces caemos en nuestro propio bloqueo y quedamos atrapados en la tela de araña. Como las moscas que pasan quedan agarradas y se las come la araña. Nosotros caemos a veces en nuestra propia trampa, caemos atrapados en nuestro propio ego, que nuestro ego es el que construye la tela de araña. Y caemos ahí y quedamos pegados. Y quedamos pegados seis meses hasta hacer un aprendizaje. Caer en la tela de arañas, en la tela de araña, perdón, es un tiempo de bloqueo en el que necesito un aprendizaje. Porque la forma de soltarse de la tela de araña es elevando la vibración. Tanatos también es autodestrucción. Significa eso. Hay muchas personas con idea autodestructiva, con un componente oscuro y autodestructiva muy fuerte. Entonces tienen toda clase de problemas de adicción. Al alcohol, al juego, a la pornografía, al sexo completamente loco y desequilibrado. A la droga, al tabaco, a esto, a lo otro, a las harinas. Entonces la persona tiene una necesidad de llenar un vacío interno. Lo único que hace es autodestruirse. Hasta que, hasta que despierta. Bueno, esta me gusta muchísimo, ¿no? Kairos. Kairos, ¿eh? Kairos. Ahí vemos un ojo y parece como una textura como reptiliana, ¿no? ¿Saben lo que es Kairos? De Kairos he hablado bastante. Kairos es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo del universo. Kronos es el tiempo del reloj. Y la gente, todos los trabajos mágicos por ansiedad, por falta de madurez, lo quiere poner en tiempo Kronos. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo, yo necesito para perdonar a alguien, elevar la vibración y ser una persona distinta? Dígame cuántos meses, cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos. Estás pensando en el tiempo Kronos. Grave error. Hay que pensar en el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo de la oportunidad. El universo te da la oportunidad en este momento de despertar y empezar a trabajar en vos. Y el cambio se va a precipitar en el momento que tenga que ser. Olvídate de cuándo. Es como la muerte. La muerte va a sobrevenir en el momento que tenga que sobrevenir. Uno no puede estar todo el tiempo pensando en la muerte. ¿De cuándo voy a morir? Me faltan 40 años, 10 meses y 3 días. No, olvídese. Olvídese de eso. Este es el tiempo de la oportunidad. ¿Qué hacemos con la vida que nos regaló el universo, que nos regaló Dios con nuestra energía? Estamos hoy, 2 de febrero, que sale este video en vivo hoy. Hoy, que es un portal energético. Hoy es tiempo Kairos. Tiempo Kairos significa hoy es un día de oportunidad. No solo para manifestar mi deseo, para empezar a despertarme y sanar y transformar mi vida y entrar en sintonía y encontrar la misión y darle para adelante. Despertar. Lo que me hace mal lo saco de mi vida. Y quizá no lo puedas hacer solo en un día. Pero el despertar empieza un día, en un determinado momento de ese día, cuando se abre un poco la mente y uno dice, no, quiero salir de esto y quiero otra cosa. Entonces, aprovecho, empieza a jugarse una oportunidad, el tiempo Kairos. Después hay un tiempo Aion, que es el tiempo cíclico, el tiempo eterno. Pero básicamente están esos tres tiempos. Esta siempre me gustó mucho. Esta es la carta de la fe, la semilla. Es una carta muy simple, muy bonita, que se le ocurrió dibujarla a esta, yo diría que, tarotista y también dibujante, creadora, artista plástica, Kim Kranz. La semilla está en el centro y hay ondas concéntricas. Es la carta de la fe. Una semilla chiquita como el grano de mostaza tiene toda la fuerza del árbol. Vos, con tu fe, podés mover montañas. Claro, sí, bueno, es una forma de decir, Rodrigo. Pero si vos tu fe la utilizás para mover montañas, en vez de transformar tu vida, por ahí estás mal enfocado. Vos tenés la fe y tenés el poder, como una pequeña semilla, de transformarte en un árbol, en todo caso, de transformar completamente tu vida. Por eso digo que el mago es usted, el brujo es usted, el maestro es usted, el yamán es usted y usted mismo. Usted tiene la semilla o la energía o es conciencia. El sostenedor. El sostenedor, ahí tenemos dos manos conteniendo, ¿no? El sostenedor es a quién sostenemos, a quién le damos soporte emocional. Porque en esta vida es muy común que cada persona le dé soporte emocional a alguien, ¿no? A un hijo, a una hija, a una pareja, a un amigo, a una amiga, a la madre. He notado que, y esto lo hago el comentario porque en estos días lo he escuchado, ¿no? Mi mamá es vieja, Rodríguez, yo soy un hombre joven, ella hizo su vida y, bueno, tiene que arreglarse. Pero vos tenés que ser el sostenedor de tu madre. Tu madre tiene 80 años, ¿no? El chico mexicano que me dijo esto. Mi mamá tiene 81. Cuando una persona tiene esa edad, se vuelve como un niño. Mi mamá es como una niña de 15 años hoy. Yo tengo que ser el papá de mi mamá. Entonces, esto mismo le digo al muchacho mexicano. No es cuestión de decir, bueno, ella vivió su vida. No, es la persona que te trajo a la vida. Es la persona por la cual vos llegaste a esta vida. Y que te crió como sea, ¿eh? Sin plata, con poca plata, con mucha plata, con la mejor comida o con la comida más humilde. Pero es la persona que te sostuvo. Entonces, vos te estás escapando y diciendo, no, claro, porque es incómodo. No, es incómodo. Y las personas a veces escapamos y no queremos quedar en la zona de confort, ¿no? Pero, ¿a quién sostenemos? ¿Estamos sosteniendo emocionalmente, energéticamente, materialmente a alguien? ¿O nos escapamos? Nos escapamos porque no podemos asumir compromisos y todo vuelve. Y a veces, lamentablemente, estas cosas se aprenden muy tarde. Porque después se va tu mamá de este plano y vos decís, uy, qué boludo. ¿Cómo no me comporté como tenía que haberme comportado? Entonces, este es el tiempo de la oportunidad, el tiempo de reaccionar. El espejo. Les hago el siguiente razonamiento, ¿no? Ahí hay un pedazo de espejo, la luna, que un poco representa el mundo emocional, el sagrado femenino, la sabiduría intuitiva, la sabiduría interior. Señor, el espejo, el universo es el espejo nuestro. Nuestra realidad es un espejo de uno mismo. Nuestra pareja es un espejo de uno mismo. Las cosas que nos pasan son un reflejo de nosotros mismos. Todo es proyección de uno mismo. Y para algunos ejercicios de sanación que utilizo yo, y no solo yo, mucha gente, le decimos a la persona, tiene que pararse frente a un espejo. ¿Y qué hago, Rodrigo? Bueno, pues se puede haber muchas cosas que hacer, ¿no? Determinadas afirmaciones, determinado trabajo de sanación. No quiero hablar mucho ahora de eso, ¿no? Pero supongamos que usted tiene que mirarse al espejo, al rostro, y sentir que se ama. Decir en voz alta, en forma de afirmación, que se ama y que merece que le vaya bien y que merece la felicidad. Y muchas personas se miran al espejo y se rechazan. Y no pueden hacerlo. No lo puedo hacer, Rodrigo, porque no me amo, porque me doy cuenta que yo mismo no creo que me merezco que me vaya bien en la vida. Y a mucha gente le pasa eso. Pero eso no es para que la persona que escucha esto diga, bueno, sí, a mí me pasa todo esto que dice usted, ¿no? Entonces me deprimo, me siento mal y me siento culpable. No, callá la voz de ese juez interno que tenés, de ese ego. No, no. Lo que yo digo es para decir, bueno, si me pasa esto, tengo que solucionarlo. Esto no es para decir, ah, me tiro en la cama a llorar. No, eso no sirve para nada o me siento culpable. No, hago algo al respecto, ¿no? Si yo me miro al espejo en este momento, voy al baño, ¿no? Me miro al espejo donde suele haber un espejo. Me miro y me doy cuenta. Respiro un poco, ¿no? Me conecto con la respiración, hago respiración consciente, me relajo, me miro y no me acepto, no me amo, no me respeto. Entonces yo tengo que hacer algo con eso. Porque es eso que está pasando en este momento, si vos lo haces. Es una señal en todo caso que te está dando el universo para despertar y para decir, bueno, a ver, no puede ser que yo pretenda que me vaya bien en la vida, ser feliz, aplicar la magia, la ley de atracción, si yo me miro al espejo y me rechazo. Entonces eso hay que trabajarlo. Es muy importante trabajarlo. Bueno, en realidad han quedado un montón de cartas por charlar y seguramente lo voy a hacer en el día de mañana. Me faltaron todas estas, incluido estas. Estas que en realidad las saqué, la dije en un principio que iba a sacar, la que viniera iba a hablar, pero hubo tres, cuatro que no quise hablar que prefiero dejarlas para mañana. Bueno, antes de cerrar la transmisión voy a ver los mensajes y voy a contestar algunas preguntas o comentarios que la gente haya hecho. No sé, espero que sea sobre esto y si no es sobre todo esto, no hay ningún problema. Cuando un hombre desaparece y no contesta y luego aparece a decir feliz cumple, bueno, conclusión es que es un hombre desconsiderado y poco empático. Es decir, una persona desaparece, ¿no? Una persona, es más, con la que vos tenías una relación y la persona no tiene la empatía ni la inteligencia emocional para darse cuenta que eso es una forma de agresión o de violencia que se llama ghosting, desaparición, fantasmeo. Pero vuelve como si nada porque falta inteligencia emocional. Vuelve como si nada hubiera pasado y vos, no sé, durante semanas, meses, pensando, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué no me explicó nada? Me siento culpable, Rodrigo. Me bajó la energía, al final me baja la autoestima. No sé por qué me siento culpable si yo no hice nada. Y vuelve el hombre como nada a decirte feliz cumpleaños. ¿Y qué hay que hacer? Primero mandarlo a la mierda. Sí, no será un consejo muy espiritual, pero es un consejo práctico. Tiene que mandarlo a la mierda primero. Para que entienda que no se puede volver como si nada después de haber causado daño. O tiene que decir stop. No, momento, ¿qué te está fallando en la cabeza? Vos no podés hacer esto y después aparecer como nada. No, porque yo valgo. Respeto, ¿no? Un poquito de respeto. Por eso a veces hay que hacer cosas, no dar tanta vuelta con las cosas y actuar de manera directa. Mandar a la mierda a la persona o al carajo, porque realmente es lo que merece la persona que actúa así. A ver, vamos a ver las preguntas del principio. Bunca, vení para acá. No, no hay problema por la cuestión del comentario, Luis Eli, si estás por ahí. Automáticamente bloqueó tu pregunta, tu comentario, TikTok. No sé por qué se ve que había alguna palabra un poco fuerte. Pero bueno, todo bien. Yo entiendo que no era para mí. Te extrañé. ¿Cómo estuvo ese viaje? Bueno, ¿cómo te va? Debe estar... El otro día vi un video tuyo, le puse me gusta. Me fue muy bien. La verdad que me fue muy bien. Hace muchos años que no iba a la Patagonia y la verdad que me encantaría volver. Siempre es más fácil externalizar el problema. Totalmente de acuerdo. No, es que los demonios están afuera. Es que las entidades, que las larvas, los espíritus, la magia negra, los envidiosos, todo parece que fueran problemas de afuera. Y uno no tiene la capacidad de mirarse. No, se mira uno al espejo y por ahí tiene la posibilidad de verse uno, ver dónde podrían estar los problemas, o ver la viga que está en tu ojo, que no te permite mirar, o ver las cuestiones estas de la autoestima. No, si yo no me amo, no me acepto, veo mi imagen y digo, ¡ay, soy feo! Soy malo, no merezco, me siento culpable, todo me salió mal, no me puedo amar. O los demás dicen todo esto de mí, entonces yo me miro al espejo y me lo creo. Me creo que soy la peor persona del mundo. Entonces está faltando empoderamiento, está faltando visualizar dónde está el enemigo. El enemigo está adentro, es en parte tu ego, tu ego desproporcionado que está fuera de control. Hola, buenas noches a todos, perdón que no salude antes. ¿Cómo se llama el perrito? Se llama Bunka. ¿Cómo es la dinámica? La dinámica es resonar con lo que digo. La dinámica no es, sale esta carta y significa que el amor de tu vida va a llegar en cinco días y vas a ser la persona más feliz del mundo. No, eso busquen otro tipo de tarotista que está lleno en las redes sociales. ¿Cómo nos irá en la aventura de viajar? No, no respondo a esas preguntas. Es que la lechuza vive de noche. No significa que la noche sea la maldad, la oscuridad, el pecado, la parte más oscura de uno mismo. No. Todo tiene una sabiduría, todo tiene un porqué. Es lo mismo que la gente dice, no, pero es que el cóndor o el buitre son animales que comen cadáveres. El cóndor es el señor de los Andes. Es un animal sanador, es un animal con un mensaje espiritual y todo tiene su función. Comer los cadáveres, como puede ser el buitre, como puede ser el jote, el cóndor u otros animales más, tienen una función de limpieza y conectan aparte con el mundo de los muertos. Porque están relacionados diariamente con cadáveres de otros animales que mueren y limpian. Pero claro, tenemos esa mirada donde la serpiente es mala, el lobo es malo, la noche es mala. Es como decir que la sombra o la oscuridad de uno es mala. Mirá, la oscuridad de uno mismo puede ser desagradable, pero te trae un mensaje, un aprendizaje. La parte oscura de uno mismo, los aspectos oscuros, las carencias, te enseñan sobre vos mismo. No, porque de qué sirve que mi mujer que me ama me diga, Rodrigo, sos un genio, sos la mejor persona del mundo. Y no me señalen mis carencias, no me señalen mis errores. Porque quien te ama, te lo señala para que vos lo puedas ver. No porque sea malo, sino para sanar, para decir, bueno, esto oscuro de mí, necesito cambiarlo, necesito transformarlo. Tengo problemas con la envidia, tengo problemas con la ira, tengo problemas con el perdón, tengo problemas con la venganza. Es mejor verlo. Es mejor verlo y decir, bueno, esta parte oscura es parte de mi estructura, de mi personalidad y me afecta energéticamente. Entonces tengo que, no me gusta, no me hace bien, tengo que curarlo. No tengo que ignorarlo y bloquearlo y mirarme al espejo y creer que soy maravilloso, fantástico. Sí, lo sos, pero no ignores los aspectos oscuros. Qué sonrisa que te saco, sí, sí. ¿Por qué no está? Porque se fue de viaje a una competencia de taekwondo y yo se la estoy cuidando con mi mujer. Rodrigo, me bloquearon amigos míos los cuales me enteré que hablaban mal de mí y me siento mal. Me alejé de ellos e igual extraño momentos que vivimos. Claro, porque habrás vivido momentos bonitos, pero a veces los amigos no son para toda la vida. A veces los amigos sí son para toda la vida y a veces no. A veces te acompañan durante un tiempo trascendente de tu vida. Y no está mal que alguien se vaya de tu vida o que vos te vayas de la vida de un amigo. Las cosas forzadas no tienen sentido, más si las cosas no estaban bien. Vos tenés que buscar un nuevo camino. Y claro que si te acordás del pasado va a haber recuerdos positivos. No hay ninguna duda de eso, ¿no? Pero hay que entender que hay ciclos que se terminan. Y ciclo de amigos o amigas se terminan en la vida. Bueno, está relacionada toda la vida, 80 años con los mismos amigos. Van cambiando. Es parte de evolución de un proceso de crecimiento. No hay nada malo. Yo tengo amigos que los tengo hace cerca de 40 años. Y todavía hay con uno especialmente que me encuentro solo para ir a pescar una vez por mes. Pero nos seguimos encontrando. Pero los demás amigos han desaparecido. Los de la infancia, ¿eh? O nos vemos de vez en cuando. Está bien. O sea, no hay nada malo en eso. Es la vida. Lo perdoné y lo dejé ir después de tantos años. Bueno, es que quizás hacían falta tantos años para lograr el perdón. A los meses conocí a otro, estoy en paz y te vas a casa. Te felicito y te deseo lo mejor. Y justamente a veces no llega un nuevo amor. No se abren puertas, Rodrigo. Es que tiene que ver con que si no cerramos una puerta que nos drena el tiempo, la energía y la mente. No se va a abrir otra puerta con un nuevo amor. Entonces, por eso es muy importante en los trabajos que tengan que ver con renovación, apertura de camino, cerrar las puertas del pasado. Porque por ahí se nos drena la vibra. Veo que se mueve todo lo que tenía la carta. ¿Por qué será? Uy, no sé qué carta era, flaquita. Vi que se movían las imágenes. Bueno, intentá interpretar qué podría significar para vos. Bueno, el peregrino puede ser tomado como la carta un poco del ermitaño, ¿no? Pero más bien en el camino final. Porque el ermitaño es el que se aleja del mundo, de la soledad. La persona que se ha encontrado, que se guía por su propia luz. Así como figura en todas las cartas de Tarot, es un caminante. Es una persona que va arrojando luz, que va aconsejando. Pero generalmente es una persona grande, hombre o mujer. Y es una persona que está en el final del camino. El ermitaño no se es ermitaño con 15, 20 años. Se es ermitaño con 45, 50 para arriba o 40 para arriba. Cuando uno ya se ha descubierto, ha trabajado un poco en uno. Es en la parte final del camino, ¿no? Del peregrino, donde uno encuentra el ermitaño. Que el ermitaño no está afuera, está adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Ese nivel de conciencia. Ah, bueno, gracias, Lamón. Lamón Chevique. Percibió cosas del perrito. No, no, es que está inquieta la perrita. Es así, está inquieta. Ah, no sé bien lo de la carta que vos me decís que es una postal de Chile. ¿Qué es Kairos? Kairos es el tiempo de la oportunidad. Es complejo pararse en el presente y ser consciente. Por eso aconsejo hacer el aprendizaje de meditar. Porque eso ayuda mucho a centrarse en el tiempo presente. A dejar de volar. Por eso yo no tengo ganas de hacerlo, pero lo hice durante años, ¿eh? Hacer tarot predictivo. Quiero saber si va a llegar un hombre a mi vida. Normalmente sí va a llegar. Normalmente la respuesta es sí, 99% de los casos. Pero no sirve que alguien te diga, va a llegar el gran amor de tu vida y te va a amar y va a tener una vida feliz. Ay, gracias, Rodrigo. No, lo que sirve es centrarse en el trabajo en el momento presente. ¿Cómo yo estoy preparada para una nueva relación de amor? ¿Es sanado? ¿Estoy vibrando alto? Son otras las temáticas que hay que tratar. No, simplemente que me digan el futuro. Porque yo atraigo a una persona y si yo no tomo en cuenta el trabajo en el momento presente, por ahí atraigo a la persona equivocada, incorrecta. Agradezco a la persona que me hizo mal. Me preparó la... Bueno, perdón que el perrito se... Vení para acá, vení un poco. A ver, vamos a levantarlo, vení. Vení para acá. A ver si te quedás quieta vos. Claro, es que está un poco asustada. Así que vamos a levantarla un poquito. Agradezco a la persona que me hizo daño porque me ayudó a despertarme, a reconstruirme, a sanarme. Al final uno aprendió, ¿no? Sí, uno aprende de esa persona que viene y destruye tu vida. A ver... A ver, a ver... ¿Qué puede significar tener una misma pesadilla con un ex de manera recurrente? Que algo no ha sanado. Algo no ha sanado. Pero igual me lo tenés que explicar un poco, con un poquito más de detalle. Bueno, ya son 65 minutos de transmisión, perdón, hablando de estas cartas. Y este video lo voy a subir a YouTube, así entero. O sea que en el día de mañana lo pueden ver si lo quieren analizar. Y el tarot no es solo... Quiero que me digan si va a llegar un hombre, quiero que me digan si va a llegar una mujer a mi vida y me va a hacer feliz. Es otra cosa también. Esa es una parte muy chiquita del tarot. El tarot es otra cosa. Y yo creo que en una hora de charla expresé lo que significa el tarot para mí. Les deseo buenas noches a todos. ¡Bua!